Yo he sufrido seguimientos, hay amenazas contra funcionarios que han colaborado conmigo y hay cuestiones que realmente ya exceden el marco de un tema tan particular como el tema de la obra social y que la verdad genera mucha presión en mí, pero no impiden venir y contar la verdad y ayudarlos a todos ustedes a avanzar en este tema tan importante. Maqueda quedó a cargo de la obra social. Una prueba clara de ello es que todos los directores los eligió el doctor Maqueda y nunca hubo concurso. Por eso, y dado los resultados que saltaron a la vista cuando el doctor Maqueda se retiró, es que el doctor Lorenzetti hizo una disidencia pidiendo que se concursen los cargos de directores y no se vuelva a incurrir en el mismo error. En el nuevo periodo tampoco cambiaron las cosas. El directorio lo propuso el doctor Rossati, los empleados se designaron a propuesta del doctor Altave, los auditores para controlarlos designó la corte. Yo me opuse a eso porque bajo la apariencia de una transparencia hay un control de hecho. Hoy las amenazas que tengo, porque son amenazas y la verdad que no es nada grato, pero igual me debo a ustedes y lo voy a contestar porque no tiene nada que ver con ustedes, no es una cuestión política, es una cuestión interna en donde seguramente hay gente que no le conviene que esto cambie. Pero creo que si esto no cambia, esto va a ser lo mismo dentro de 10 años. No se quería recibir el informe 4, entonces un poco lo mandé de prepo, esa fue la verdad, y lo mandé a presidencia y lo recibió el señor Robles. Y bueno, bien está en una disidencia del doctor Renzetti, por ejemplo el doctor Renzetti no se lo mandó. No me consta si se lo mandó a los demás ministros, pero yo creo que obedece al grado de informalidad con que se está manejando la corte, porque si todo iría por los carriles normales que siempre llevó la administración, no ocurrirían este tipo de cosas. Y yo creo que el traslado que han hecho de mí luego de mostrarles cómo es la administración, obedece al informe 4. Yo creo que en el informe 4 está la punta del ovillo, porque involucra al doctor Altave. Y el doctor Altave, no por el doctor Altave, pero fue propuesto por Rosati. Y Robles escondió el informe. Esto es así de simple. Por más las amenazas que tengo, yo lo voy a decir. Y es grave porque esto le hace mucho mal a la democracia. En el mes de diciembre, el señor Robles eliminó el mail del presidente de la corte y dio la orden al director del sistema que envíen todo al mail de él.